El lunes 13 de agosto serán un año y 10 meses sin la presencia física de Valeria. La misa, por el eterno descanso de su alma, se oficiará en la parroquia San Juan Bautista, Plácido Martínez y Brasil a las 20 horas y será presidida por el Padre Goyo. Están todos invitados y se agradecen las intenciones pedidas en otras iglesias. Gracias por ver el video.